Las clases de apoyo comenzaron hoy hasta el día 11 de febrero. Son para todos los chicos de la institución, turno mañana, tarde y noche. Y son únicamente las materias específicas las que sabemos que los chicos tienen mayor dificultad, como matemática, lengua, física, química e inglés. ¿En qué horario van a poder hacer estas consultas? Únicamente en el turno mañana son las tutorías y están dos tutorías por día, de 8 a 10 y de 10 a 12. Tienen que venir los chicos y fijarse acá en el pizarrón los horarios de cada materia. ¿Ya se tienen las fechas en las que va a comenzar a realizar la instancia de febrero? Sí, a partir del día 12 de febrero comienzan las previas. ¿Esto es a nivel aquí únicamente en la institución o en la mayoría de los colegios? Esto está por calendario escolar, o sea que todas las instituciones tienen las mismas fechas aproximadamente. Recordemos que estas clases de apoyo son totalmente gratuitas para los chicos del colegio. Sí, totalmente gratuitas. Están financiadas por el programa de PMI, Plan Mejora Institucional. ¿En cuanto a la instancia de febrero, hasta cuándo van a rendir y cuándo se tiene previsto el inicio de clases? El comienzo de clases, si no me equivoco, son los primeros días de marzo. Más allá de que la presidencia anunció el 29 de febrero el inicio de clases. Sí, pero nosotros tenemos jornadas, si no me equivoco, ese día. Más allá de que la presidencia anunció el 29 de febrero el inicio de clases, si no me equivoco, eso 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 no me equivoco. Gracias.